bueno mi gente esto es lo que queda de el cómic con ya estamos ya estamos terminando todo despídense que ya mismo nos vamos del cómic con bueno mi gente 2023 no me cansé como otros años estoy estoy bien orgullosa que no me cansé gracias a mi trabajo que me ponen a caminar mucho y éste ya nos vamos ah el ganador para mí de concurso de cómic con leche déjenme enseñarles estos son algunos los ganadores pero que te ven ese que está allí ese fue mi ganador leche pan y huevo ok leche pan y huevo este fue el ganador después les enseño fotos quien iba a pensar que la leche el pan y los huevos le iban a ganar a todos los demás bueno pues recuerden lo más importante hagan bien y no miren a quien and take care of each other peace chicken greece